¿Cómo salió todo? ¿Todo salió bien? No se preocupen, gracias a Dios, todo bien, estoy súper contento, la leyenda mayor todavía no llega al cuarto, estoy preocupado, sí, pero pues es normal, la doctora me dijo que era normal y mi hijo está en la incubadora ahorita, pero todo bien, yo estuve con él, ya lo vi, le tomé muchísimas fotos, muchísimos videos, llevo una hora y media viendo todos los videos y las fotos, estoy súper emocionado. Este, y pues nada, no se preocupen, vamos a estar subiendo más contenido a TikTok y para las personas que pues se han molestado porque nomás en TikTok subimos el contenido y los videos y las primicias y todo eso, mandé a crear un canal en YouTube en el cual vamos a subir los TikToks, pero en YouTube, ¿por qué? Pues porque nosotros somos de YouTube y la verdad que pues siento que sí hemos estado mal en solo subir las cosas en TikTok porque hay muchas personas que no tienen la aplicación y de verdad a nosotros nos gusta mucho TikTok, estamos haciendo muchos videos por allá porque nos gusta, o sea, la app ha sido muy buena con nosotros y pues nada, o sea, hemos tenido mucho apoyo por allá, muchas personas, muchas personas nos han apoyado, sí, pero también hay gente que no la tiene, que no la quiere descargar y pues que nos conoció por YouTube solamente y como saben, tenemos un público en YouTube. Entonces, nada, deslicen hacia arriba en este momento, suscríbanse a ese canal, ahí van a encontrar pues los TikToks también para que por allá tengan pues las primicias. Si no quieren descargar TikTok, pues vamos a tenerlos en YouTube, todas las personas que nos siguen desde hace tiempo en YouTube, pues ahí está, complaciéndolos, es algo que ya habíamos platicado, la lindura mayor y yo, ya lo habíamos platicado hace muchos días, pero ahora que noté como que yo te estoy, no puse el link del canal, pero bueno, en este sí va a estar, así que desliza hacia arriba, suscríbete al canal y pues nada, activa las notificaciones, mándame captura, y voy a estar checando a quienes lo hacen, muchas gracias.